¿Cómo te sientes ahora que terminó la ponencia de videos? Traumado, cansado. ¿Qué video te gustó más? El de Teo. Realmente yo creo que sí se lo llevó y ya después sigue el tuyo. Yo creo que era una muy buena fusión tanto en la postproducción para un chido material. Bueno, que te gustó, Chivarro. Gracias por venir, carnal. ¿Y ustedes qué pedo? ¿Qué opinan? ¿Cómo te sientes aquí viendo cine oaxaqueño, güey? Yo no salgo de mis películas de 3x20. Estos se ven bien. No se ven como los DVD que compro. Se ven más nítidos. ¿Qué películas compras por lo regular? Pues, no sé. No, pero ¿qué títulos? No sé, El Comando Asesino o La Troca Maldita. A mí me quedó una vivencia. Bueno, muchas. Desde ahora voy a tomar en cuenta mucho que voy a elegir, que voy a volver a estudiar. Voy a tomar en cuenta el yeso. Estoy pensando volverme cirquero. Y apostar esmelate. Y apostar esmelate. Ja, 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 ja.